Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy jueves 19 de diciembre del 2019. El financiero nos dice, aprueban histórico impeachment contra Trump, será el tercer presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado. El juicio pasa al Senado, que actualmente está controlado por los republicanos luego de que la Cámara de Representantes aprobó las acusaciones por abuso de poder y obstrucción del Congreso contra Trump. Detienen en Chihuahua a empresario ligado con desvíos de César Duarte. El empresario Otto Alberto Valles es acusado del probable delito de peculado cometido mediante la simulación de un contrato con la pasada administración. O le atoramos juntos en estrategia de seguridad o fracasamos por separado, Durazo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, llamó a los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sociedad, a sumarse sin pequeñeces ni regateos a la capacidad del Estado para lograr la paz y la seguridad en el país. Y continuando con la información del Excelsior, Durazo, o le atoramos o fracasamos, pide unidad en la lucha anticrimen. Tras exhibir a los gobernadores que más faltan a las reuniones de seguridad, el funcionario federal los llamó a no lavarse las manos o politizar el tema, además de apretar el paso para dar resultados. Alza salarial no será efecto faro, aseguran en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El incremento del 20% en los salarios mínimos no se va a replicar en la misma proporción en los salarios contractuales, pero sí puede inducir a cierta presión y estimular negociaciones salariales para el 2020. Justicia de Bolivia ordena detención de Evo Morales. La Fiscalía Boliviana emite una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy jueves, aprueba Cámara de Representantes Juicio Político contra Trump. Donald J. Trump fue formalmente acusado con cargos que ameritan su destitución por la Cámara de Representantes. Y así es, solo el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser impeached. Enfrentará un juicio político en el Senado en 2020. Agradece Evo Morales apoyo y solidaridad de AMLO. El presidente del exilio de Bolivia, Evo Morales, se despidió del presidente Andrés Manuel López Obrador con agradecimientos por su apoyo y solidaridad, los cuales fueron expresados a través de una carta fechada el 11 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!